Amigos de Sin Formato, en este momento me encuentro haciendo el video blog del día de hoy. Estamos aquí en el hotel Spywatch de Pichape. Estamos con una reconocidísima escritora colombiana, nacional e internacional. Ella se llama Sonia González, que nos está mostrando un libro que está lanzando hoy. Les quiero mostrar rápidamente algo de lo que está sucediendo en este momento aquí. Estamos en este momento con Sin Formato. Aquí tengo a Andrés Acosta de B7 Medios. Y bueno, un saludo para todos los que están viendo el video blog. Este es el hotel Spywatch de Cali en Pichape. Los que han escuchado el famoso dicho de Viva Cali, Pichape, Jumbo. Pues este es como el centro comercial y el hotel donde estamos en este momento. Este es el centro comercial, una plazoleta de comidas. Y este es el hotel. Bueno, nos vemos mañana con más video blog. Desde aquí de Cali, Colombia, un abrazo y un saludo para todos. Chao.